hola que tal como te va bien bienvenidos de nuevo a esta serie de cadenlife hoy voy a hablar un poco sobre efectos vale entonces en cadenlife hay muchísimos efectos así entonces tenemos acá en esa pantalla efectos composición ya hemos visto el efecto barrio en el vídeo pasado en la zona de efectos vamos tener acá dividido también dividido y pues acá tenemos efectos de vídeo acá tenemos efectos de sonido de audio entonces efectos de cada vídeo yo voy a destacar algunos efectos básicos así que suelo usar así para ajuste de imagen pero hay muchísimos dos por ejemplo hay acá hay donde buscar no puedo buscar acá película antiguo sabe efectos de si más clásico que te altera la imagen vale da ese efecto ahí voy a ajustar acá para menos vale entonces cuando yo clico en el efecto acá y él me aparece en esa pantalla acá vale acá película antiga entonces acá yo puedo las opciones que me da es deshabilitarme el efecto puedo aumentar y puedo aumentar él y jugar con él acá y puedo excluirlo también y borrar efecto vale y así muchos más por ejemplo hay carboncillos por ejemplo son más para jugar así y dan un efecto chévere bueno bueno ahora efectos básicos o acá yo borra eso entonces efectos bajos que yo suelo usar efectos de pantalla ancha que va a dar un efecto más cine ahí entonces yo intento lograr un efecto más cinematográfico aunque ahí sale en fin, pantalla ancha le da ese efecto ahí vale y le automáticamente ya te logra eso entonces yo puedo elegir el tamaño del borde acá vale eso en pantalla ancha acá tiene el lume y elifta gandema entonces ese efecto yo en vez de usar contraste por ejemplo yo uso este que me da ya un contraste y al mismo tiempo yo consigo yo consigo así como mantener los negros al mismo tiempo da un efecto un poco más lavado vale vale real cigano y ganancia acá es a rostra de color vale entonces ese efecto acá que tú puedes hacer tú puedes salvar ellos en favoritos por ejemplo agregar favoritos y esos efectos quedan guardados acá para que tú no perca después por lo menos yo perco siempre entonces a rostra de color entonces también real si le damos y ganancia acá que si te han jugado es algo que tiene que hacer que si te han jugado te ponés y que tú te han jugado para que no te haya jugado te han jugado bueno, entonces acá acá yo puedo jugar un poco con el color acá y acá yo voy a tener las ruedas, las ruedas de color yo puedo tender a un tono amarillo acá y lo va balanceando acá tú puedes jugar pero, depende de lo que quieras entonces cuanto más cerca del centro acá, ve un tono blanco natural si tú vas rodeando acá, ve un tono suave, mira azul, yo puedo hacer un efecto aquí más azulado acá también, o puedo contrastar el azul acá con mezclando los tonos acá es como pintar, colorir tu video vale te permite bastante ajuste depende de lo que quieras lograr yo voy a hacer aquí rapidito así, es solo para enseñar, ¿no? voy a tener un poco de saturación la saturación la saturación viene así, es 125 entonces tú puedes dar una desaturada bueno, algo sencillo que da para rogar también transformación es un efecto básico así entonces transformación, en ese efecto de transformación él ya va a contener para tú regular el tamaño vale también tiene rotación, ¿no? también tiene rotación, ¿no? esto puede ser así, transiciones con rotación también y tiene opacidad entonces tú puedes sobreponer imágenes dejar más opaco, opaco, etc. entonces el efecto ya tiene un combo ahí, ¿vale? yo les enseño acá para que que es útil así bueno, balance de blanco yo no suelo usar, pero hay, ¿no? para que sepa yo sugiero que haga el balance de blanco en la cámara de frente que es mejor contraste tampoco yo uso, porque yo regulo acá, pero hay hay contraste puedo ir mejor el contraste, peor la etc. el brillo también hay brillo y también hay ah, y hay enfocar acá entonces el enfoque puede ser útil así, ¿vale? si tú a veces no quedó bien enfocado, etc. te ayuda bien así yo voy a cambiar acá 720 para ver mejor y mira si, si, si forza mucho fica un poco feo, ¿no? pero da para mejorar un poco, ¿eh? mira, si yo voy a sacar de mejorar algo ahí, ¿vale? entonces tengo acá toda esa pila de efectos, ¿no? entonces, ¿qué voy a hacer? yo vengo acá a esa opción y vengo a salvar efectos vale, salvar pila de efectos entonces, eso va a salvar todos esos efectos que yo estoy creando entonces, voy a borrar acá entonces, voy a borrar acá y ahora mira y ahora mira con doble clic y a test youtube yo yo vengo y sale todo ahí todos los efectos que yo he usado, ¿no? ya configurados, ¿vale? entonces eso me ahorra mucho tiempo, así en la hora de editar, ¿no? vale y hay acá esa opción de comparación yo clico acá y me comparo antes y después, así vale de hecho hay muchas cosas que mejorar, pero he hecho así un poco rápido, pero quería solo enseñar los efectos básicos, así que costumbre usar y que son útiles, ¿no? y eso de hecho hay muchos más efectos ahí sugiero que tú explore, ¿no? algunos algunos efectos como congelar, ¿no? hay algunos efectos voy a hablar más adelante también más enfocado, así pero eso, ¿no? espero que te haya gustado ahí, que te haya sido útil no te olvides suscribirte y hasta la próxima